¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Vale, para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hacer un haul de regreso a clases 2018-2019, en el que les muestro todos los útiles que compré para este nuevo año escolar. Yo comienzo año escolar en agosto, pero no sé si ustedes comienzan en septiembre o incluso en enero. Coméntame ahí abajo, ¿tú cuándo comienzas año escolar? Bueno, ya sin tanta intro, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar con este haul, les voy a mostrar unos stationeries, como unos marcadores, highlighters y cuadernos que compré para este nuevo año escolar. Primero, tenemos estos tres salvadores de pelicán, que me encantaron porque son de colores pasteles y no son tan fluorescentes como los comunes. Entonces me parece que va un poco más con el estilo que estoy llevando este año, de colores un poco más pasteles, tropicales y no tan boom como los neones. Lo siguiente es una cartuchera de plástico, que es como una cajita, y me han parecido muy chévere ya que yo ya tengo una cartuchera de tela. Pero este año compré unos marcadores y unos plumeros, para los cuales necesito un poco más de espacio. Y esto me sirvió mucho porque yo perdí mi escuadra, mi regla y mi transportador. Así que en la parte de acá traía un kit de geometría con la regla, escuadra de 30 y 45 y un transportador que es súper útil para la geometría. Y delante tiene unos divisores para meter bordadores, esferos y cosas así. Los siguientes son los marcadores Prismacolor Junior, que son punta pincel. Estos me encantan porque son súper útiles para el lettering o para hacer diferentes títulos súper lindos en mis cuadros. Ahora, de la misma marca, Prismacolor Junior, compré el paquete de 24 colores. Son súper chévere, tres colores metalizados y este color que la verdad es que me encanta. Este color va marina, que me parece que es súper, súper chévere. Ahora les voy a mostrar los cuadernos que compré. El primer cuaderno es este cuaderno de la marca Cute, que es como dice, súper cute. Bueno, y es como súper floreal, tropical, como les digo, incluso combina con los highlighters. Y es un cuaderno de 80 hojas y tiene como un folder donde guardar las cositas, que es súper útil. Todos los cuadernos que compré tienen el mismo folder. Tienen como unos planeadores, como cosas que hacer, importantes. Aquí noto como que noticas o fiestas de exámenes o el email de los maestros, o cosas así. Aquí tiene como unas mandalas para poder dibujar en casa cuando estés aburrido. Culpable. Y aquí tiene también la hoja principal, que ya es detallada como en la mayoría de los cuadernos que compré. Otro cuaderno del mismo tamaño es también súper parecido. Tiene las líneas así, tiene como flores, pero es como de un tono más pastel todavía. Los mismos stickers, la hojita esta, este no trae folder. Y las mismas líneas rellas de aquí que ya comencé a colorear una mandala porque, Dios sabe, en el aburrimiento de vacaciones es grande. Y ahora con los cuadernos que más me emocionan, que son de la nueva colección de Cute. Estos los compré más grandes y me parecen que son hasta más lindos. Bueno, este cuaderno que tenemos acá es de la marca Cute también. Y es súper chévere porque es como metalizado, pero a la vez es pastel. Y tiene como un 3D effect, que es como que tú lo abres y acá tiene otro espacio y acá es como que hueco. Es súper, súper lindo y algo súper diferente que no hubiera visto antes en ningún cuadro. Aquí tenemos otra línea de stickers. Un folder transparente. Y estas páginas que vienen cuadriculadas y con una especie de diseño floral al red. Y acá atrás hay algo súper lindo que dice You become what you believe. Y dice Kindness is free, sprinkle that stuff everywhere. Porque hay que hacer amables con todo el mundo. Poder no me encanta porque dice Expect miracles. Es súper lindo, como súper motivador, como que espero un milagro en la clase de math. Está como todo así con palm leaves, con tropical, súper chévere, súper va con mi aesthetic. Y ya. Lo mismo. Este acá es como en 3D con el espacio hueco. Acá tiene los stickers, que son algo diferentes. Folder y las dos son las decoradas cuadriculadas. Ahora tenemos este cuaderno que es rayado. Este no tiene el relieve de ahorita. Pero también es súper lindo. Dice Be kind and trustful and live and life will be fruitful. Y este tiene como unas piñitas, tropical, súper lindo, con doradito. Otros stickers también súper bellos. Dice Do what makes yourself happy. Haz lo que haga a tu el más feliz. Otro folder. Y esta no tiene dibujitos, pero es rayado. Colored. Como lo que todos necesitamos para el colegio. Otro folder es de viernes. Que la verdad es que no podía tener suficiente de ellos. Y dice Think positively you can. Y es súper lindo porque dice como que piensas positivamente. Aunque te estés tirando la materia. Como que siempre mantente positivo. Estudiando. Y como que es súper chévere. También tiene este efecto así 3D. Como el anterior. Estos cosas súper lindas que son los stickers. El folder. Y las hojas rayadas, pero con diseños alrededor. Y el último cuaderno que compré. Es este que dice Rise and Shine. Que también es súper lindo. También como pastel, metálico. Todo con el mismo sim. Este año. Que es lo que yo quería desde hace rato. Tiene estos stickers súper detallidos también. El folder de siempre. Y las rayas normales. Como el diseño alrededor. Y son estos. Son súper chéveres. Yo los tenía el año pasado. Pero ya de la tinta se las acabó. Así que los usé bastante. Me gustan porque no se traspasan de la hoja. Entonces puedo escribir en ambos lados de la página. Y no se nota. Entonces es súper chévere para hacer títulos. Subtítulos. O para hacer diferentes doodles alrededor del cuaderno. Lo que necesiten. Me parecen súper chéveres. Súper útiles. Y vienen dos o tres colores. Al igual que los colores. Los marcadores. Por favor. Los local papers. De PaperMate. Compré dos. Porque uno nunca se da cuenta. En base a esa edad. Hay que ubicar en la vida. Este año me pidieron un binder. Para tres materias. Yo el año pasado también es un binder. Pero lo utilicé. Como para general. Y era también de oficio. Como para meter los trabajos. Sí. Más que todo. Trabajos. O los vlogs. Ahora llevaré también. Uno. De norma. Que es tamaño carta. Te da tres aros. Y es para tres materias. Para eso también compré. Un perforador. Que es súper útil. Y súper práctico. Porque lo puedo meter en la cartuchera. Y así no me ando apresurada. De tener que buscar. Cómo hacerle los huecos a las páginas. Aquí. Tengo el separador. Para las materias. Este dividor. Y de diferentes colores. Y la compré de plástico. Y no de cartulina. Para que me dure. Todo. El resto del colegio que me quede. También tengo. Un vlog escolar. De. Gymbook. Súper básico. Mi idea. Es preparar. Paraforarlo. Y meterlo también. En mi binder. Hacerle aquí los huequitos. Para. Matemáticas. Física. Geometría. Todo lo que yo necesite. Tres repuestos. De hojas. Para el mismo binder. Que les había comentado. Antegramente. También compré. Cosas súper básicas. Silicona. Dusty. Compré también. Plumero negro. Lápiz negro. Micropuntas. Y las respectivas minas. Y. Cinta y cosas así. Súper básicas. Que todo el mundo necesita. Y listo. Ese fue todo. Mi haul de regreso. Que les espero. Que les haya gustado. Muchísimo. Si sí fue. Les olviden de darle un like. Los invito a que me sigan. En todas mis redes sociales. Que aparecen en la pantalla. Aprovechenme. Mi Instagram. Twitter. Y Snapchat. Suscríbanse. Si son nuevos. Por este canal. Y activen la campanita. Para que no se pierdan. Ninguno de los videos. Que se vienen en camino. Y bueno. Esto sería todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Y nos vemos. La próxima semana. Chao. Chao.